Si tú quisieras Te traes el mar de la Polinesia Y el brillo turquesa Te llamo el jaguar Toda la noche te la pongo La luna llena para decirte Que yo, que yo te quiero, nena Toda la noche a sola Bañando entre la sola Cuando estás tú Conviertes palma en honor Si tú quisieras Da los besos que destino el mar La noche entera para subir La mesita de cuando estás Si tú me miras Sale de entre las cortinas Para una fiesta que quiera cocinar Con la patina Mientras tú y yo Bañando en la cama Con viña colada Toda la noche me la pongo La luna llena para decirte Que yo, que yo te quiero, nena Toda la noche a sola La luna cuando entrenas Toda la noche a lo que hay Que tú, que tú Eres a guay Eres a guay ¡Aquí en Hawái! Gracias.